Según somos pendientes de lo que está ocurriendo con el tráfico, pero mientras tanto les vamos a detallar otras noticias. Los diputados se reunieron con el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, para abordar temas de seguridad y medidas para contrarrestar el accionar delincuencial. En esta reunión entre el Fiscal General de la República y los diputados de la Comisión de Seguridad, se establecieron puntos en común para mejorar el trabajo del Ministerio Público en contra del accionar de la delincuencia. Lo que hacemos es hacer planes específicos con la Policía Nacional Civil, nos sentamos, tenemos planes también estratégicos de operativizar o sentarse las oficinas fiscales con sus corresponsales o contrapartes de la policía. Aunque se reconoce el esfuerzo de la Fiscalía, los legisladores consideran necesario mejorar el presupuesto. Para este año es de 76 millones de dólares. Solo en los últimos cuatro años se reportan 20 mil asesinatos en el país, a pesar de las medidas extraordinarias y millonarias inversiones en seguridad. En ese sentido, en la reunión también se planteó, si es necesario, reformar o aprobar nuevas leyes. Estamos en el top 10 de los más violentos del área de Centroamérica. Tenemos los feminicidios, tenemos los desplazamientos que tampoco se hace absolutamente nada. Nuestras prioridades como grupo parlamentario del FMLN es en cuanto a la ley de reinserción de miembros de pandillas, ley de prevención, rehabilitación y retiro de miembros de pandillas. También se discute la propuesta del PCN, ampliar el periodo del fiscal de tres a seis años de gestión, pero eso también pasa por una reforma constitucional. Que los periodos de los fiscales no sean de tres años, porque en tres años la persona conoce, llega, se empapa, aunque el señor fiscal ya era de la carrera fiscal, pero se necesitaría más tiempo para poder también hacer una depuración de la misma. La próxima reunión de los diputados será con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para hablar sobre la depuración judicial. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. El juzgado octavo de instrucción de San Salvador modificó la calificación jurídica a feminicidio en el caso de la agente Carla Ayala, por lo que los implicados continuarán la segunda etapa del caso bajo esa tipificación. Además, el juzgado se declaró incompetente y ordenó pasar el proceso a la jurisdicción especial de la mujer. Mientras tanto, las autoridades continúan en la búsqueda del cadáver de la gente en una zona del Bajo Lempa, esto en el Departamento de Usted.